Cuánto cuesta, primer día de clase tomen asiento Demasiado piquete, el capi sin brazalete El talento que tengo no se paga con billete Ustedes son caballos pero yo soy el jinete Y saben que no fallo, estoy puesto pa'l que me rete Tu novio escucha mi chanta y se pone lazi Se puso caliente, yo estoy icy, icy Quieren competir pero no es fácil Ni un mexicano puede soportar este flow tan spicy Tengo la receta, soy estrella Michelin Ustedes son fast food, yo soy hot cuisine Esta nota me tiene volando como un cepelin Estoy viviendo como si fuera un rockstar, let's cepelin Salgo a las calles so clean, flow Alexander McQueen Mi música en alza, la tuya no vale un chelin Estoy subiendo con el team, estoy brindando chin-chin Porque a los que no creyeron los tengo mordiendo un cojín Es que los míos son barras pero los tuyos solo un colín Estoy a punto de pegar el salto en el trampolín Dime manín, nai, nai aria Viviéndole a Fastlife El rey del chanteo, dímelo Jimmy with me